Los integrantes de Royal Party pasaron hoy de Lima rumbo al Ecuador, donde mañana buscarán por la noche clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Royal Party realizó su último entrenamiento ayer en Perú, hoy por la mañana partieron rumbo a Ecuador. En estos momentos, vía terrestre están trasladándose desde Quito hacia Embato. En horas de la noche harán el reconocimiento del Estadio Bellavista, donde buscarán su pase a la fase 3 de la Copa Sudamericana. Para tomar conciencia de lo que es un desafío grande, no solamente para nosotros sino para la institución, sí que van a hacerlo de la mejor manera. Toda punta que Mosquera repetirá el mismo equipo que jugó en Santa Cruz, ya que si bien un empate los clasifica, ya anunció que van por la victoria. Es difícil pero no imposible, ilusionado, no solamente los compañeros sino también toda la gente de Royal Party que seguro nos estará acompañando. Y bueno, esperemos estar a la altura de esta circunstancia que es un lindo desafío.